La crisis del 2001, la consigna que tiene es una consigna que une a los sectores populares y a la clase media. Piquetes y cacerolas, la lucha es una sola. Luego la clase media recupera su nivel económico, lo recupera con el gobierno de Néstor Kirchner y olvida a los piqueteros. Hay una interpretación existencial de la clase media que voy a dar y que es la siguiente. Préstenme atención. La ontología quiere decir una teoría del ser. Vamos a dar una teoría del ser de la clase media. La clase media no quiere ser lo que es clase media. La clase media quiere ser clase alta y la clase media no quiere ser clase pobre. No quiere ser pobre, tiene terror a ser pobre. Este es un esquema existencial durísimo. ¿Por qué? Porque la clase media no quiere ser lo que es, no quiere ser clase media. Quiere ser algo que no va a ser nunca, clase alta. Y tiene mucho miedo de ser algo que no es, pero puede ser, clase baja. En esta coyuntura, ¿qué hace la clase media? Bueno, cuando la derecha arroja a la clase media a la pobreza, la clase media se une a los pobres y larga esa consigna. Piquete, cacerola, la lucha es una sola. Entonces, surgen los gobiernos populistas y la clase media está contenta hasta que recupera su nivel adquisitivo. Cuando recupera su nivel adquisitivo, la clase media se harta de los gobiernos populistas y se une a las clases altas, que es algo que quiere denodadamente. Cuando se une a las clases altas, las clases altas la vuelven a hundir en la pobreza. Y ahí entonces vuelve a reclamar a los gobiernos populistas. O sea, de este círculo realmente viscoso y vicioso, Argentina y América Latina tienen que salir de esto. Lo cual exigiría una decisión por parte de la clase media de qué quiere ser. ¿Qué quiere ser? ¿A quién se quiere unir? Yo diría que tiene que reconocer que su destino está más cerca de las clases pobres de lo que cree. Porque las clases altas gobiernan exclusivamente para ellas y si necesitan mandar a las clases medias a la pobreza, las van a mandar. ¡Gracias! ¡Gracias!